...le contestaran a Escalona, hay gente muy colgada, ya ves, la Shanique se la pasó colgándose del Team Mar, que era Team Mar y nunca fue Team Mar. ¡Vamos! El juego ya se acabó, ya se sigue con el Team Mar. ¡Vamos! ¡Vamos con Coco Levi! Él nos cuenta, terminamos un...